Hola chiquis El colchón Bienvenidos a mi house tour La homeless Chiquis ¿Qué pasó ahí? Hace un calor boluda De vuelta a Los Ángeles Se supone que me voy a la playa hoy Pero antes, porque esto es de puta Pero tremenda Me estoy yendo a garchar con un chongo Que espero llegar Porque supuestamente trabaja a las 2 de la tarde Son las 12 del mediodía Y tengo un viaje de la hostia Pero Esto es un historión chicos Un historión Paso a contarles esto Por ejemplo La última vez Porque esta fue una historia que ya estuvo grabada El garche con este tipo ya estaba grabado Era una de las historias para el 3 historias ¿Entendés? O sea La tenía grabada La había editado y todo Pero la tenía como ahí en el carrete Porque estaba esperando 2 historias más Para subirla en un 3 historias Porque era cortita Duraba 12 minutos ¿Viste? Entonces dije Bueno no espero Cuando yo me fui a Houston Porque se acuerdan que mi viaje a Houston Fue como 2 días en tren Una cosa así Y cuando estuve en el tren Empecé a aprovechar A aproveché a editar Todo lo que tenía que editar Tenía un montón De gran pasiva Un montón de cosas Empecé a editar 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 Y en esto de que edito Como yo edito con el teléfono Borro, edito, borro, edito Para que no se me acumule material Lo borré al video Un videazo Garché con este chabón Con el que se supone Que estoy yendo ahora A coger de vuelta En un No sé En un depósito Sí como en un depósito Que en realidad son como Vieron como esos garages Donde guardás Donde guardás muebles Cosas tuyas Storage Se llama acá Bueno No, no El chabón Uno de estos supuestos Uno de estos Etenos tapados ¿Viste? No tiene lugar Claramente Porque tiene su novia Su esposa O whatever Entonces en el laburo Él tiene como Su lugar donde guarda Cosas de él ¿Viste? Y me dice Tengo este lugar Me dice Y yo tipo sacada Porque el chabón me encantaba Alta verga Chongo Todo Dije Vamos a ir Ella se metía Con un desconocido A un garage Pero No, no Lo tienen que ver Porque yo en ese momento Lo grabé Grabé todo Era un videazo Y lo borré Lo perdí No lo pude recuperar Entonces Desde entonces Estoy insistiendo Para volver a verme Con este tipo Que ya siento Que no tiene La misma gracia En realidad Porque la gracia De la primera vez Era que yo me iba A ciegas A verme Con un tipo Que no conozco A la Loma del Orto En un depósito Meterme ¿Entendés? Que no sabía Si salía Si en realidad Eso era Era un container Que iba a un barco Y me llevaban A no sé Al juego del calamar Loca Pero ella vio Una verga Y un chongazo Y ella se metió Así de fácil Es atrapar a un puto Loca Es como tipo Como queso Para el ratón Y ella se metió Y ella se metió En la caja ¿Entendés? No, no Pero bueno Al final Todo salió Increíble Pero ese video Era el suspenso De tipo No sé Que va a pasar Acá Pero ella iba Ante la duda Ella vio una pija Y va a vivir igual Entonces ahora Vamos por segunda Vella Vamos más tranquilos Porque ya conozco El lugar Lo conozco al chongo Ya sé que sale O sale Supuestamente me va a esperar Con shorts Sin calzones Dios mío Así que bueno Nada Yo se supone Que voy a la playa Pero una cosa Es una punta Y la otra Es la otra ¿Entendés? Así que me voy Con todo en la mochila No, no Con el calor Que hace 12 del mediodía Ay, por favor Ella como que O sea, tipo ¿Entendés? Esto es tener Devoción A la pija Boluda Así que estamos Yendo al depósito Boluda Dice Tremendo En el medio del sol 12 y media Al mediodía Loca Qué pesada Bueno, vamos a ver Si llegamos Porque él trabaja A las 2 de la tarde Por lo menos Que tengamos media horita Yo tengo que hacer Este video, Mónica No iba a ir, eh Porque dije tipo Ahí no, ya fue Me quedo acá Como Y después de acá Me voy a la playa Que me queda más cerca Yo acá me tomo el tren Y ya estoy en la playa Allá me tengo que ir Un subte Un tren Un quilombo Ahora donde me voy Dije tipo Bueno, vamos Vamos a sacarnos Las ganas Las dudas Y aquí este video Salga la lucha 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 las ruedas están cerrados boludo eso es una agresión y se reía me lo hacía a propósito boluda eso es violencia cómo vas a estar con ese short con el pico que se te para este late no no chicos en la fuerza de voluntad no no lo que uno hace por la historia uno se viene a los confines de la vida por una puno uno pone el cuerpo por el contenido pero literal pero me estoy desintegrando de la sed del calor no sé si me entendés 12 y media al mediodía se escucha como los cables suenan boludo arriba mío la electricidad ni los pájaros están en los cables monica ay por dios martín 12 por el contenido de youtube 12 no tiene que ver con el sexo es una historia martín un contenido para youtube con un solo vídeo martín tengo un caso de cervellar nuevo ayy ni un gator que me compro con un vídeo pero vamos 12 para el contenido chicos vamos 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 llegamos no doy mas monica quizá cada vez es que si hay depósito o sea te la vio ¿Qué es lo que pasa? ¿Rollerblades? ¿Cuántas miles? Dos De la casa de la estación ¿Qué es lo que pasa? Oh my god de la casa de la casa de la casa Vale ¿Los de la casa No, no vine a coger Vine a hacer cardio No, no ¿Cómo me calienta este pedazo de sorete? ¡Qué pedazo de verga que tiene! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! No, no Entramos Y en la parte de donde estaba su Su garage, digamos Donde él guarda sus cosas Había una mina limpiando enfrente No sé si me entendés Con este calor nos metimos en ese lugar Que era chapa No sé si me entendés La mina no es que no habrá entendido nada Habrá entendido todo ¡Dios mío! Boluda casi me baja la presión del calor Pero ella seguía peteando como una desquiciada ¡Qué hermosura! Todo de esa situación Película porno, boluda Pero bueno Ahora ya se le salió un poco la emoción Porque ya lo pasé Ya lo viví Ya antes cogí con él Pero la primera vez fue como tipo Entrar a ese lugar Que baja la puerta Que no sabe si está No sé, boluda Un container ¿Qué es eso? ¿Viste? La quedaste ahí, loca ¡Qué hija de puta! Pero igual venía la loca Bueno, igual yo ya la conocía Che, pucha La primera vez fue al riesgo Chicos, llegué literalmente Una y diez Son una y media Y me estoy yendo, ¿entendés? O sea, veinte minutos De pasión, de acción De suspenso, de adrenalina De nervios Porque estaba garchando con el tipo Y escuchaba a la mina limpiando Enfrente, boluda Y encima Tiene en el fondo Como una especie de sillón Ya armado Claramente es como su bulo Que hacía un ruido, boluda En un momento casi le digo Tipo, boluda ¿Nos paramos mejor? Porque hacía un ruido Y es como que te desequilibraba Como el tiempo, ¿viste? Te desequilibraba el El movimiento Pero bueno En realidad Tipo fue aireoso Qué lindo, boluda Qué emocionante Esto de coger en un storage Como le dicen acá No, no La hacía muda quedé Impresionante Miren qué astuta que no fui Le puse el buzo Pero solo las mangas Estoy tipo Bob Esponja Y Tommy Jerry Porque lo que no quiero Es que me dé el sol, ¿viste? Así como ardece Demónica Y ahora nos tenemos que volver a la playa Que es el alumno del culo Pero por suerte El archivo fue rápido Así como Expeditivo Fácil 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 Vamos ahora a comer algo Y de ahí nos vamos a la playa Para relajar Porque este cuerpo necesita relajarse Son días realmente muy intensos Los que estoy viviendo Así que nada Eso Vamos a comer ¿A qué consiste? Esta historia en realidad ¿Podemos llegar hasta la playa? No Tomemos ese rango ¿Viste? Así vamos contando Con los de atrás Esa Ay, miren esto Acá tendríamos que venir un día Boluda Todo por un dólar A ver qué nos podemos comprar Un dólar serían 15 pesos Estúpida 150 pesos, ¿no? Un dólar No, es un montón Un dólar son 150 pesos O sea Bueno A ver qué compramos Con, no sé Mil pesos ¿Entendés? Ahí No, estaría bueno El challenge No chicos El calor Ah, me podría comprar un Gatorade Porque estoy a punto de fallecer Eh Ah, vamos a hacer hincapié ahora En el grone Que se me sentó enfrente Esperen que quiero cruzar Al ¿Viste? Ah, no Al Starwater No sé Ay Era la modelo de Gatorade Bueno, sí De Gacy Escuchame Sería una buena publi Boluda El negro puto Es re inclusiva la publicidad Escuchame Haciendo tipo Esto calma mi sed Bueno, pará Pará Bueno, cuestión que Vamos a hablar De un tema muy serio Que es Los hombres Y los shorts De fútbol O esos shorts finitos Sin calzón Eso Es violencia Y ahora En Argentina Se viene temporada De shorts de fútbol Sin calzón Se viene temporada De shortsito Sin calzón Mi amor ¿Entendés? Y comienza a ser algo Muy violento Y muy agresivo Para nosotros Los homosexuales Que no la pasamos Nada bien Con esas situaciones Este que se presentó Enfrente Definitivamente Era un calientaculo Porque hay un montón De heteros Que les encanta Calentar a putos ¿Viste? Que les encanta Mostrar el sopeda Agarrarse el sopeda Manocerse el sopeda Y después Te generan un daño Psicológico irreversible Y después Ni siquiera te dejan tocarla Ni siquiera te dejan chuparla Ni siquiera te dan la opción De que le pagues O sea ¿Entendés? Eso es agresión Por el simple hecho De ¿Entendés? Alimentar su ego De que una Esté desesperada Mirando Así como que entregada ¿Entendés? Eso fue lo que me hizo Agrega este Enfrente mío Me hacía latir el pito ¡Le latía el pito, Mónica! ¿Por qué esa maldad? De pepino Y me desquité Con el depósito Acá no mente Estaba bajada Así que vinimos a comer Me cambié la remera Porque estaba chivadísimo Y ahora mientras recupero energías Descanso un poco Nos vamos a la playa Bueno, estamos bajando acá Chicos Porque si no Yo siempre Dejo como colgados Los vloggings ¿Viste? Ay, ya La muerte Ay, ya Puto muerto Ay, no Mónica Es que no puedo bajar Con toda la energía Porque si no Imagínate que termino Estampada, boludo Así que tengo que ir así Tipo el zigzag del amor ¿Qué es la montaña? Sí, chicos Que paisajes más impresionantes Mónica Para acá Haces así Haces así Hacemos algo Y paramos Ahí está, ves Y estamos esplendidas Bueno, estamos de vuelta acá En este lugar Santa Mónica Pierre Impresionante De esta vuelta al mundo La gente toma algo Hola, chicos Sí, mira Estamos para un programa Por el mundo Un nombre súper original Elegimos Mi programa se va a llamar Recorriendo el mundo En culo Vení Te invito a dar una vuelta en orto Para Ay, chicos Miren burbujas Burbujas Burbujitas Burbujas 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 Burbujitas Burbujotas Mira las burbujas Vengan acá Mis burbujas Ay, es como muy amoroso Ay, pero agarré una, boludo En el celular Alto efecto Mónica, pará Pará, pará Ahí voy, eh Pará que ella en roller Ahí viene una Ahí viene una Mira Ay, Mónica De la pirama El señor está haciendo burbujas Burbujas Burbujitas Impresionante Bueno, nada Chicos Me voy a poner la tanga No tengo la zunga puesta, boluda Me da mucho miedo Que me vean desnuda Siendo pan puta Esto ya realmente es un reality, Mónica Porque no estoy parando de grabarme Es que un tema te lleva al otro Viste, es impresionante, mi vida Señor Impresionante Venga Vamos a contarle a los chicos Chicos Yo tengo que grabar todo por las dudas Mientras hago como que me peino Se supone que me tengo que ver con un chongo ahora Estoy acá en el Pierre Santa Mónica Que tenemos que hablar unas cositas Ay, justo me quería sacar unas fotos Que viene el atardecer, Mónica Me viene a cagar el buco, boluda Pero supuestamente ahora nos vemos Porque vamos a hablar a ver si Le alquilo la habitación, viste Business are business Hola chiquis, ¿me copian? 1, 2, 3 ¿Estamos en el aire? No, hola no, chau chiquis en realidad Voy a cerrar este video del día de hoy Estoy en la playa Estoy en Santa Mónica En este momento ahora les voy a mostrar un poquitito todo el entorno No estoy solo, hay gente No conmigo, pero hay gente en la playa Y eso Hoy pasó lo del depósito ¿Sí? Impresionante Después me vine a la playa A ver con una amiga Estuve acá en la playa Bla, boludeando Y después me quedé Tomando mate, Mónica Como corresponde Mate con mar Tú, viste Me estoy humeando de una manera Ya que estoy meto uno más Me estoy humeando Ay, no, no, no Ahora que me acordé Cuestión que Estoy acá en la playa Como les dije hoy Hoy me vi con un chabón Con el que supuestamente Le iba a alquilar yo una habitación a él Porque él vive acá a 6 cuadras de la playa Impresionante Así que estoy viendo de alquilarle Como una habitación a él Pero fue como medio raro Porque como que pidió para que nos veamos Yo pensé que yo iba a la casa Para ver la habitación Justamente que voy a alquilar Pero resulta que nos vimos en la playa Vino para acá Me vino a tomar la audición acá parece Entonces vino para acá Nos vimos Hablamos un poco Y no sé qué onda No sé si me la va a alquilar o no No entendí Ay, me estoy humeando, bolude A un nivel Es psicológico, es psicológico Cuestión que eso Estoy en la playa en este momento Y ya me estoy yendo Así que ahora les voy a mostrar un poquitito A ver si la cámara me poncha Estoy en Santa Mónica Pier Dónde está la ruedita, vieron Impresionante Acá se grabó Literalmente Una escena de Lucifer Para quienes hayan visto la serie Acá se grabó Bueno, igual yo en un ratito me tengo que ir Porque si bien Este lugar no es peligroso Pegriloso Por los chorros Sí A veces hay como medio homeless Viste Que no pasa nada Pero viste Te vienen a pedir cosas Y no sé Y como acá Con mucho loco también Viste No es solo homeless Hola papu Estoy en Bombacha Me da mucho miedo Que no me cojan Así que nada Eso Impresionante Los dejo un poquito Con el sonido del mar De esta manera Nos despedimos Vamos a respirar hondo Y de esta manera Nos vamos a despedir del programa El día de hoy Están mis rollers O sea Fabuloso La naturaleza El universo Enfrente a nosotros Miren Literal boluda Impresionante Este es un momento Donde literal Me gusta Estar de noche En la playa Así en silencio Es un lugar Donde aprovecho Es como No sé Esta es mi religión Viste El universo Como que la naturaleza Como que la arena Como que escuchar El mar La inmensidad Del universo Yo soy lo pequeño Que somos Eso Y aprovecho Como a No A agradecer A pedir Es un lugar Donde siento Como que me siento Como más cerca De mi mamá Y de mi hermana Y de la gente Que no está En este plano Viste Es un lugar Donde me gusta Venir Y hablar Y estar Me encanta Siempre la playa Es Lo siento Como esa conexión Que me gusta Siempre que hubiera Un lugar de playa Me gusta venir A la noche Y quedarme Un rato Cuando no hay Nadie Viste Hay gente También allá Eso Así que nada Eso De esta manera Llegamos al final De este programa Como les digo Siempre no se olviden De suscribirse a mi canal Darle like Compartir Y comentar este video Así que nos vemos En el próximo video De Marica TV Gracias por estar A otro lado Chau Hasta la próxima Gracias por ver el video